¡Planeta Hacienda! ¡Bienvenidos una vez más a Planeta Hacienda! Hoy os ofrecemos un chollo de planeta. ¿No es así, querida compañera Bea? Efectivamente, Diego. Un planeta irresistible. Un planeta en el que sus pobladores sufren una desigualdad insuperable. Un planeta que está siendo exprimido hasta en sus últimas gotas. Además, producimos tantos alimentos que no sabemos ya qué hacer con ellos. ¡Comprad la Tierra! Y si llamáis al teléfono que está pasando por aquí abajo, de regalo... ¡Os damos la Luna! Es un planeta que produce alimentos de forma masiva. No me digas más. Y seguro que aún así hay gente que se muere de hambre. Efectivamente, Diego. Este planeta lo tiene todo. Si es que cómo son en ese planeta, no me digan que no son maravillosos. ¿Te gustaría que se vendiera así tu planeta? A nosotros no. Así que... ¡Cámbialo!